Este es la estación 5 de julio del metrocable bolivariano La siguiente estación es 19 de abril y después la estación 5 de julio del metrocable La siguiente estación 5 de julio del metrocable bolivariano La siguiente estación 5 de julio del metrocable bolivariano La siguiente estación 5 de julio del metrocable bolivariano La siguiente estación 5 de julio del metrocable bolivariano